Vamos a cambiar de tema, el aumento nuestro de cada día, esta vez con el GNC. Ustedes pagaban 92 pesos el metro cúbico, el aumento es del 10,2%, es decir que llevaría esta cifra a casi casi 103,40. Es el precio que hay que pagar a partir de hoy el metro cúbico de GNC. Algunas estaciones aún no han tocado el precio, pero lo harán en los próximos minutos. ¿Cómo hace la gente que carga GNC? No queda otra, hay que cargar con el aumento. Arrancamos en 92, en esta estación está a 104, 13% de aumento, no ha impactado todavía en todas las estaciones de servicio, aumentó el GNC en Córdoba, ciudad, más barato que en la provincia. ¿Aumentaron el gas? ¿Cuándo? ¿Cuándo aumentaron? Aumentó y mire allá la pizarra. ¿De 92 a cuánto se fue? A 104. ¿Qué opina del aumento del gas? Mirá, yo soy transportista y laburo a la toma de vacaciones, pero el gas es una locura, loco, dejá. Me gasto, ¿cuánto? Mil pesos por día. No curo los gastos, loco. ¿Y qué opinas del aumento? Es normal, como todo. Es normal. ¿Te perjudica? Sí, como todo, como aumenta el lujo, aumento del gas, la nafta, todo aumenta. ¿Y esto hace que suba menos la gente? No, 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 es más caro, o sea, ganas menos en el día, porque tienes más gasto. Aumentó casi 10 mangos, 12 mangos más. No sé qué vamos a hacer ahora. No sé hasta qué punto te va a convenir al ver tener gas ahora. El domingo, ¿y esto te perjudica en el laburo? Nos perjudica a nosotros, nos perjudica a ustedes, nos perjudica a todos. ¿El gas es más caro en el interior de la provincia? Sí, sí, cuanto más te alejas de Córdoba, más caro es. Estaba mostrándome que pagó cuánto el metro cúbico. En Carlos Paz está 108,70, desde antes, desde a mediados de diciembre, por ahí. O sea que ahora va a ir mucho más caro. Y supongamos que sí. Acá nosotros lo estábamos pagando en 92, y ahora se fue a 104. ¿Y usted cree que esto le alcanza a cubrir los costos de su actividad? No, para nada, no. No, si tratamos de cargar en Carlos Paz como para llegar acá, y bueno, hoy nos dimos con que estaba más caro acá. Pero no alcanza a cubrir los costos. Si yo creo que va a comer ni más a andar a nafta, que a gas.